Supercruzma No puedo negar que tu me gustas, no puedo negar que por bonita, que me traje una ala por tus besos, que me traje una ala por tu cuerpo, pero lo que no me gusta a mi, que tu dueyes a mi amor, pero lo que no me gusta a mi, te sientes muy perrona por qué sabes, que me gusta mucho a mi, te sientes muy perrona por qué sabes, que estoy loco por tu amor, te sientes muy perrona por qué sabes, que no vivo sin tu amor, te sientes muy perrona por qué sabes, estoyUCIANDO por tu amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.